El Evo y te canto Donde el corazón se llena de fuertes luceros de agua gris Piso firme al paso, las sonrisas más sinceras de mi gente Se han pasado tantos años y la resistencia sigue en pie Se han pasado bastos años, se han luchado tanto tiempo Que este tiempo es del cielo, que la vida es del viento Y el viento está con ellos, alzándose en fuerte vuelo al fin Amm 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 Desde cordillera al centro-sur, las estrellas son las respuestas. Y en la costa de la Araucanía, hoy se lucha hasta morir. Que en la tierra del autaro el fuego se avalance ferozmente. Y llene de fuerza a mis hermanos, que hoy resisten por vivir. Se han pasado bastos años, se han luchado tanto tiempo, que este tiempo es del cielo. Que la vida es del viento y el viento está con ellos. Alzándose en fuerte vuelo al fin. Se han pasado bastos años, se han luchado tanto tiempo, que este tiempo es del cielo. Que la vida es del viento y el viento está con ellos. Alzándose en fuerte vuelo al fin. 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 Alzándose en fuerte vuelo al fin.